Ángeles sin alas, ¿quién no reconoce esta canción? Sacrilegio ha sido definitivamente uno de los pilares fundamentales de lo que ha sido la telemaratón a lo largo de muchos años. Y justamente están celebrando sus 40 años de trayectoria. Y lógicamente los tenemos aquí porque son hermanos, son parte de la familia de la Red ATV. Nos encontramos con Chile Valdés, obviamente pilar fundamental de Sacrilegio. Y también a Ariel Salinas, que es parte de la organización de un evento muy importante donde todos podemos participar. Chile, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Buenos días a la linda gente de la audiencia. Un gusto para mí, la verdad, un honor. Yo a mí este set me trae muchos recuerdos, muchas vivencias de demasiadas décadas ya, imagínense. Pues ni pregunten qué edad tengo yo, así que... Claro, imagínate yo también. Y también supe trabajar acá en la red con un programa que teníamos con Vicente Valenzuela hace unos cuantos años atrás. Así que siempre que vengo acá me siento como en casa y les agradezco siempre que me reciban. Bueno, de verdad, nosotros aquí en vivo queremos agradecerte por todo el esfuerzo, el trabajo. Siempre que se te ha llamado, de hecho hay una telemaratón más, vos sin pensarla dos veces te has comprometido con cada una de las causas. Has compuesto miles de, varias de las canciones que han sido parte de la telemaratón. En muchas de ellas Sacrilegio también ha participado. Y de verdad que para nosotros es un verdadero gusto poder rendirte a vos y a toda la agrupación Sacrilegio un homenaje por todo lo que has hecho por estos niños que siempre han necesitado del apoyo de toda la población. Pero obviamente de ustedes que es Sacrilegio. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que, bueno, siempre agradecido por la gente que está, que forma parte además, ¿no es cierto? Yo también les agradezco a la red por haber pensado en esto hace cuantos años atrás y que lo sigan llevando adelante. Y además, o sea, la satisfacción más grande que tenemos es que muchos de esos niños hoy en día ya no son niños, son adultos, son hombres de bien. Y hay veces que hay anécdotas muy lindas, a veces me detienen en la calle o me buscan o me llaman. ¿Te reconocen? Sí, sí, sí. La verdad es que es algo muy lindo que me... Claro. Que me llena mucho el alma y el corazón. Bueno, agradecido también con la gente que nunca negoció apoyo, ¿no? Qué lindo, de verdad. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos con todas las personas que de alguna u otra forma han participado en cada una de estas telemaratones. Pero las canciones son definitivamente algo que marca la memoria de cada uno de nosotros. Te aseguro que cualquier persona que escuche esta canción identifica inmediatamente lo que ha sido la telemaratón y el apoyo y lo que es en realidad Sacrilegio. Y justamente si hablamos de Sacrilegio, queremos mencionarle a toda la población que Sacrilegio va a tener una presentación. Una presentación maravillosa porque son 40 años de trayectoria. Ariel, tú contanos acerca de este evento que estás organizando tú. Bueno, sí, buen día a toda la gente, a toda la gente a nivel nacional. Estamos felices porque Sacrilegio cumple 40 años, como lo dijimos. Va a estar grandes bandas amigas, va a estar Track de Santa Cruz, que es una banda igual legendaria como Sacrilegio. Va a estar a pie de Cochabamba, Átomo y Crápula, que es el heredero, ¿no? El heredero de lo que... Una noche rockera va a ser. Ellos siguen la tradición familiar. Estamos felices. Este Crápula es justamente el sobrino de Chile Valdés. Entonces, obviamente, ahí está el talento en la familia, en los quienes... Casi mi hijo, ¿no? Casi, ah, claro. Todo el mundo me dice, tu hijo, qué lindo, qué bien tu hijo. Y al final no entiendo si me están hablando del Daniel o de mi Alejandro, que es mi hijo. Y al final, pero sí, al final, ellos son los artistas de la familia. O sea, una noche de lujo, definitivamente. Sí, es que viernes 12, estamos en Alice Park, que es un espacio, creo que es la mejor discoteca a nivel nacional actualmente. Entonces, felices de que tuvimos espacio. Un poco más que discoteca, ¿no? Totalmente. No, es sensacional ese lugar. Es espectacular. Yo reconocié recién el otro día una reunión que tuvimos ahí y he quedado gratamente impresionado por el tema de que es un lugar amplísimo. Y es un escenario, pero espectacular. La verdad es que, bueno, nunca hay que decir que es el único, pero es el único que yo he visto en todo lo que he viajado por Bolivia. Es el único lugar en Bolivia que tiene ese tipo de condiciones. O sea, que realmente es un lugar que está claro. Y que nos da un espacio como rockeros, ¿no? Que normalmente no tenemos, ¿no? Que es importante eso. Exactamente. Porque hay un gran nicho de mercado de gente que nos gusta muchas veces el rock y no sabemos dónde ir. Muchas veces se le da más prioridad a autoestilo de música. Pero este 12 de julio vamos a tener grandes bandas haciendo un homenaje a una de las mejores bandas. Yo me atrevo a decir que la mejor que hemos tenido a lo largo de todos estos años en Cochabamba. 40 años, que es sacrilegio. Así que, bueno, un evento sin precedentes. Así que, por favor, Chile, te voy a pedir que hagas tu invitación a toda la gente. Claro, claro que sí. Bueno, como ya hemos previamente dicho, este viernes 12 de julio vamos a estar en Anispak. No mañana, el otro. Claro. No, no mañana. Porque capaz de ver mañana. No va a ser primer viernes, va a ser segundo, porque ya como cumplimos 40 años, nos demoramos un poquito más en llegar. Así que, pero seguimos haciendo, vamos a estar ahí en Alice. Grandes bandas amigas, grandes amigos. Por ejemplo, Track de Santa Cruz, que llega acá. Ellos han cumplido hace poco 35. 35. Son sus hijitos. No, hermanitos. No, hermanitos. Son hermanitos. Ellos han cumplido hace poco 35. Va a estar, por supuesto, Crápula con Daniel. Va a estar Atomo con nuestra queridísima Mari Franza. Una voz extraordinaria, espectacular. Y el talento impresionante de Cayito y los hermanos Guerra y Apié, que es realmente una banda que yo creo que, bueno, si bien no es tan joven, ellos también tienen su tiempo de vida. Yo creo que es una de las bandas más grandes que hay en Cochabamba y a nivel nacional de Cochabamba en estos momentos, ¿no? Entonces, Pucha, realmente es un espectáculo muy lindo. Creo que va a marcar un poco un hito en el rock nacional. Sin duda alguna. Porque juntar tanta gente así no es tan fácil. Quiero agradecer a los chicos de la producción. ¿Puede producción? Quiero agradecer a los chicos, a toda la organización y a la gente de Alice Park. Así que no se lo pierdan este viernes 12 de julio. Y además, todas las bandas que vamos a estar ahí hacemos música propia. O sea, creo que es algo importante de recalcar un poquito para que, no sé, sigan con la idea de que algún día... Es una fiesta de rock boliviano, efectivamente. Exactamente, ¿no? Mira, nos hemos juntado viejos productores. Estoy yo con Hecho en Casa. Está José R. de Kefren, que ha vuelto a recordar su logo. Entonces, nos hemos unido justamente para festejar a las bandas más importantes. Creo yo que tiene Cochabamba, ¿no? Justamente hace cuatro décadas atrás. O sea, que le dije, la única banda de Cochabamba que ha logrado catapultarse al nacional, ¿no? Junto a Lucas, junto a Trajo, toda esa generación de grandes bandas, ¿no? Y que todavía continúa. Y que continúan todavía, ¿no? Eso, ¿no? Porque generalmente la mayoría de las bandas que han comenzado con ustedes se han desintegrado. Muchos de ellos ya no están incluso en el país. Entonces, qué bueno saber que ustedes todavía siguen de pie 40 años. Todavía ustedes van a poder tener el gusto de escucharlos, ¿no? Porque uno tal vez hubiera querido escuchar muchas bandas, pero ya no están presentes. Y ahorita podemos aprovechar de tenerlo sacado y que realmente no se la puede perder la gente. Oye, Ángeles y Nalas, no solamente es una canción que ha identificado a la telemaratón en este canal, ¿no? Es una canción que realmente es todo un clásico a nivel nacional. Una canción que donde escuchas, la gente lo reconoce. Se te eriza la piel. Nunca se te deja de erizar la piel cuando escuchas esa canción. Exacto. Hay nuevas generaciones de músicos actualmente que están sacando ese cover, digamos. Entonces, realmente es importante festejar esos 40 años. Así es. ¿Dónde la gente puede encontrar las entradas? ¿Dónde se pueden comunicar para tener un poco más de información, adquirir mesas? Esos detalles, por favor. Y está saliendo justamente el spot. Vayan buscando, por favor, en las redes sociales el evento 40 años de Sacrilegio. Pueden comprar las entradas en Alispar, directamente en el boliche. Directo. No, directamente. Esa es la dirección, ¿no? Había gente que me ha preguntado la dirección. Esa es la... Avenida Pan. No, Avenida Mechorquiri. Mechorquiri. Exacto. Pero yo qué... Bajando, cerquita al río. Exacto. Ahí está la dirección. Claro, ¿cómo? ¿Para qué se ve qué pasa? Ahí sí, Tzuma. Casi llegando al río. Sí, sí, sí. Bueno, ahí están vendiendo las entradas. No, es claramente, además, uno ve un monstruo de discoteca. Es Alispar, que ahí ustedes van a poder encontrar. Entonces, las entradas van a poder participar de este gran evento. Un homenaje a Sacrilegio, sus 40 años. Gracias, de verdad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a toda la linda gente de acá. Un abrazo a mi querido Henry. Y bueno, este 5, este 12 de julio los esperamos en Alice. Perfecto. Ahí vamos a estar, rockeando. 80 bolivianos, solamente la entrada a Reconte Económico. Wow, súper bien. Para que vayan y disfruten de las bandas. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, nos agradezco nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y felicidades. Amigos, permítanos hacer una pausa. Enseguida volvemos con mucho más.